Música Hugo Landa, director de Cubanet News Yo quiero para Cuba un futuro en que todos los cubanos tengamos derechos en que todos los cubanos independientemente de donde vivamos y como pensemos podamos realizarnos como individuos donde todos podamos aspirar a ser felices y que no existe un gobierno que nos tronche nuestras vidas y decida por nosotros Quiero una Cuba normal, eso es lo que quiero para todos